A través de varios traders que hemos invitado para que puedan ustedes tener un contacto directo con ellos y poder ver las condiciones. En una segunda etapa estamos hablando de productores menores o simplemente estamos buscando facilitar las cosas. YPFB también va a poner en esta misma rueda de negocios una opción para poder subastar combustible. Diferentes volúmenes que van a entrar al mercado, que pueden entrar en una modalidad de AP, o sea hasta el lugar donde ustedes nos digan que necesitan la entrega del producto. Y vamos a comenzar también a explicar cómo va a funcionar estas dos modalidades y el registro. Estábamos haciendo hace un momento un registro a la entrada. Vamos a hacer un registro formal de las personas que estén interesadas en poder participar en esta subasta para después explicar cómo va a funcionar el mecanismo ya a través del registro que vayan a realizar cada uno de ustedes en la base de datos de YPFB. Entonces ese es el objetivo para poder tener hoy este mecanismo para solucionar el tema de la importación de combustibles para que pueda llegar a todos los productores, a todos los productores grandes, a todos los productores medianos que tengan alguna necesidad. Claramente el objetivo de todo esto es evitar la especulación, evitar el contrabando del combustible, evitar el desvío del combustible que pasa y sabemos que pasa en todos los diferentes lugares, en las diferentes provincias. Tenemos los diferentes problemas de que el combustible llega y se pierde. se va en diferentes zonas y llega al consumidor final a ustedes a precios más altos. Entonces el objetivo es de que YPFB pueda encargar directamente esta logística para grandes y medianos productores o, como ya lo mencioné, que puedan importar el combustible directamente desde un proveedor internacional. www.yPFB.com.ar www.yPFB.com.ar